Información de último minuto, más de 700 personas han sido evacuadas en la comuna de San Fernando, en la región de O'Higgins, por un incendio forestal que hasta ahora ha consumido más de 50 hectáreas en el sector Sierras de Bellavista. Héctor Zafi está en el lugar. Así es, Ramón San Fernando, Sierras de Bellavista, en la zona afectada por este incendio, que obligó a la ONEMI regional a declarar una alerta roja para la evacuación directa de los pobladores y residentes de esta zona, que se encuentra bastante cercana al sector precodillerano y rodeada de cerros y vegetaciones nativas, principalmente pino y vegetación natural, que está en estos momentos quemándose y de manera bastante errática, por cierto, lo que causa preocupación porque puede llegar incluso a una zona poblada y es por ello que la ONEMI y las autoridades decretan esta evacuación que ha obligado a más de 300 personas a dejar sus residencias, una mezcla entre residentes y también personas que estaban por temas turísticos y vacacionales que han debido salir de este lugar. Sin embargo, no hay personas que estén heridas ni tampoco complicación para ellas, ya que ya se habían tomado con antelación bastantes recaudos en ello y hay solas de seguridad donde ellas estuvieron esperando el momento de la evacuación que se realizó hace pocos momentos. Así que tenemos muy atentos al desarrollo de este incendio que ya ha consumido cerca de 50, 60 hectáreas de vegetación nativa aquí en San Fernando, sector Sierras de Bellavista, Ramón. Seguimos atentos. Gracias. Buenas noches.